¡Ay, ay, ay, ay! Hola amiguitos, donde quiera que se encuentren, espero que ustedes y todos sus seres queridos se encuentren de maravilla y espero que sigan así por un muy muy largo tiempo. Es un gustazo para mí darles la bienvenida a este nuevo proyecto en donde aprenderemos juntos un montón de cosas sobre el maravilloso mundo de la comida. Primero que nada me presento, mi nombre es Oscar, estudié Administración de Recursos Turísticos y también cursé la secundaria técnica en Conservación e Industrialización de Alimentos. Pero lo más importante es que al igual que tú que me estás escuchando, soy un gran amante y un gran apasionado de la cocina. Crecí en un ambiente en donde la comida es muy importante, por lo que cocino desde que tengo memoria. Además, crecí viendo programas de cocina de todo tipo, que me marcaron muchísimo y crearon en mí una gran fascinación. Actualmente existen muchísimos canales de comida y cocina en YouTube y no sé si haga falta el mío. Pero creo que la cocina es todo un universo. Literal, existe todo el mundo por descubrir. Existen millones de recetas, métodos de cocina y datos increíbles en todo el mundo. Tan solo aquí en México, en cada casa existen recetas familiares y únicas. Algunas tal vez un poco extrañas, pero únicas. Así que creo que en este vasto universo todos podemos aportar nuestro granito de arena. O mejor dicho, nuestro granito de sal. Pero en fin, no estamos aquí para hablar de mí, así que continuemos. Siempre he pensado que es muy importante conocer, aunque sea un poquito de historia de lo que sea que hagamos. Así entenderemos mejor por qué estamos donde estamos y hacia dónde nos dirigimos. Y esta vez no será la excepción. Además, no sería muy yo si no profundizara. Así que este primer video va a estar dedicado a aprender un poquito, solo un poquito de esta maravillosa historia de la comida y la cocina. ¿Sabías que somos la única especie que cocina sus alimentos? Así es. Hay algunas especies de simios que utilizan ramas para atrapar hormigas y se las comen directo de la vara. Pero esto no es cocinar. Esto es más bien un comportamiento para evitar picaduras. Entonces, ¿qué es cocinar? Bueno, según la RAE es lo siguiente. Guisar, aderezar o someter a fuego los alimentos. Pero no todo lo que se cocina necesita calor o fuego directamente. Por ejemplo, tenemos el aguachile, el ceviche, entre muchos otros. Así que, más específicamente, podríamos decir que cocinar es cualquier tipo de intervención o transformación que se aplica a los alimentos con el fin de facilitar su conservación, digestión, mejorar su sabor o simplemente hacerlos más atractivos para su consumo. Así que, volviendo al ejemplo del simio y las hormigas, esto no es cocinar porque el alimento en cuestión, o sea, las hormigas, no están sufriendo ningún cambio ni físico ni químico. Pero, ¿de dónde viene este inusual comportamiento? Bueno, pues se cree que esto llegó poco después de que el hombre comenzó a dominar el fuego. Pero así no, más bien así, con una fogata. Los antepasados de aquella época, pues hacían fogatas para mantenerse calientes en las noches y a alguien se le ocurrió la magnífica idea de aventar un pedazo de carne directo así al fuego y dijo, ah, caray, qué bueno está esto. Y además se dio cuenta de que así de esta manera la comida sabía mejor y era más fácil de comer. Y así fue como nació la cocina. Y además de esta manera los alimentos duraban más tiempo y brindaban una sensación de calor desde adentro. O a poco no, cuando hace frío se les antoja algo calientito. Bueno, con el tiempo esta costumbre se hizo algo habitual entre toda la especie y después la gente, bueno, los antepasados de aquella época, se reunían con los de su tribu para comérselo lo que cazaban o recolectaban y ponerlo al fuego. Y pues esta es una costumbre que aún mantenemos. De hecho la palabra hogar viene de esto, de reunirse junto a la hoguera. Pero esta es otra historia. Pero si es algo que seguimos haciendo. O a poco no, cuando están en una fogata con sus amigos en un día de camping no se les antoja poner ahí directo al fuego algo. Unos bombones, salchichas o algo así. O incluso el hecho de juntarnos en familia a comer es algo muy similar a lo que se hacía en aquella época. Pero continuando con la historia, cuando el hombre se volvió sedentario, o sea que ya se estableció en tribus y dejó de cazar para dar paso a la agricultura, también se empezó con el manejo de la cerámica y el barro. Se crearon muchos instrumentos como ánforas para transportar agua y de nuevo a alguien se le ocurrió la magnífica idea de meter algo adentro del agua hirviendo. De esta manera nacieron los primeros caldos y lo que hoy conocemos como cocido. Y con ellos un gran abanico de nuevas posibilidades, ya que ahora no solamente se podía hacer una cosa a la vez, sino que se podían cocinar más de un ingrediente al mismo tiempo. Curiosamente, asar y cocer que son las técnicas de cocción más antiguas y primitivas, son también las dos técnicas fundamentales de la cocina y alrededor de la cual se agrupan todas las demás. O sea que son la base de todo. Pero continuando con la historia, mucho tiempo después se crearon las grandes civilizaciones que ya conocemos, Egipto, Mesopotamia, China, Grecia y todas estas. Y en estas grandes civilizaciones fue donde se crearon las primeras bases para lo que hoy conocemos como comidas regionales o tradicionales de cada país o región. Y también en estas épocas se le empezó a dar más importancia a la comida. Se empezó a usar la comida para celebraciones, fiestones, pachangones, y también se empezaron a establecer horarios de comida, ya que antes únicamente se comía para satisfacer el hambre. Y con el paso de los años se fueron creando cada vez más utensilios de diferentes materiales, ahora por ejemplo de metal, como sartenes, ollas, cazuelas, cucharas, etcétera, etcétera. Todo esto abrió paso a un nuevo mundo de posibilidades. Ahora había muchísimas maneras de preparar los alimentos y de conservarlos. El tiempo siguió pasando y con la llegada del comercio y las invasiones y los choques culturales, el mundo gastronómico se fue siendo cada vez más y más grande. Así hasta llegar a la edad media que nos aportó un montón de cosas, pero no de buena manera. En esta época se crearon muchas de las salsas tradicionales de la cocina, que se usaban principalmente para enmascarar el mal sabor de los alimentos y el mal aroma también, ya que debido a la mala higiene que había en aquella época, pues la comida muchas veces estaba bastante podrida. También en la edad media eran muy comunes las posadas que daban alojamiento y comida a los viajeros o comerciantes que pasaban por los poblados. Pero fue hasta mucho después en 1725 cuando se inventó el primer restaurante. Bueno, se inauguró mejor dicho. Pero en fin, luego vinieron otras épocas como el renacimiento, la época moderna, la época contemporánea y cada una vino con un montón de tecnología, de ingredientes y de cosas nuevas y maravillosas que fueron ampliando cada vez más y más este mundo gastronómico. Actualmente tenemos un montón de tecnología, herramientas, aparatos y electrodomésticos que nos brindan posibilidades casi ilimitadas para cocinar y que nos hacen la vida más fácil y práctica. Y bueno, a muy grandes rasgos esto sería todo, ya que abarcar toda la historia de la cocina pues sería imposible para un solo vídeo. Cada cocina regional, cada ingrediente, cada insumo, cada instrumento tiene una historia maravillosa detrás que vale la pena contar. Historias increíbles, maravillosas y súper interesantes. Ha habido de todo en este mundo culinario. Se han descubierto nuevos territorios, se han perpetuado matanzas, se han destruido civilizaciones y se han construido imperios todo por la comida. Pero en fin, ya sea que nos reunamos en familia a comer o con los amigos junto a una fogata a quemar bombones, el compartir la comida siempre ha sido la mejor manera de compartir nuestro amor y nuestro tiempo con nuestros seres queridos. Y para mí, el cocinar y dar de comer a alguien es y siempre será la manera más pura de demostrar afecto hacia las personas. Así que, si alguna vez he cocinado para ti, ten por seguro que eres una persona muy muy especial en mi vida. Y hasta aquí este primer vídeo. Espero que les haya gustado mucho y hayan aprendido algo. Si es así, házmelo saber con un like y dime en los comentarios qué te pareció. De mi parte es todo, así que no olvides suscribirse al canal y compartir. Nos vemos pronto para comenzar a cocinar. Hasta luego.